Hola, yo soy Leticia Ortiz y desde hace 200 años nuestro México cambió completamente. Estamos en un país maravilloso. Dejamos de haber secuestros, se terminaron por completo la corrupción. Estamos en un mundo libre, más natural, donde se respira más smog, donde nuestro aire es puro, donde la delincuencia dejó de existir.